Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Delson Michel. Hoy día yo tengo un tema muy importante para hablar, para conversar con ustedes. Yo creo que ese tema es muy importante. ¿Qué es el tema? Es una aplicación que yo tengo que me está generando dinero. Entonces quiero compartirlo a todos. Yo hago este video en español. Lo voy a tener que hacer en inglés, en francés, en otro idioma. El tema, ¿qué es? Es dinero. ¿Qué es el dinero? Porque antes de que yo hable de la aplicación que me está generando dinero, yo tengo que explicarle a ustedes también para saber qué es el dinero. Porque aunque tú tienes una aplicación que te está generando dinero, si no sabes qué es el dinero, cómo controlarlo, aunque tú tienes ese dinero, ese dinero te va a controlar. Según multimillonario Robert Kiyosaki, el dinero es una idea. Tal vez hay gente que puede imaginar cómo puede decir que el dinero es una idea. Sí, es una idea. Robert Kiyosaki decía que la pobreza es nuestra mentalidad. Entonces la riqueza también es nuestra mentalidad. Entonces el dinero es nuestra mentalidad. ¿Cuántas veces han dicho que, wow, esa palabra vale más que dinero? Wow, ese hombre o esa persona vale dinero. ¿Por qué dicen eso? Entonces el dinero en papel no es eso que significa dinero. El dinero es cómo tú actúas, es cómo tú piensas. El dinero es una idea. ¿Cómo ganar dinero? Ganar dinero es fácil y simple. Solo hay que saber cómo administrarlo. Hay que saber cómo controlarlo. El dinero se filtra tan como el aire. Antes de todo, hay que saber los gastos. Si no puedes detectar y controlar los gastos, lo siento mucho. El dinero te va a tener bajo control. El dinero te va a controlar. Si no sabes cómo controlar el dinero. Pero, ya, todos sabemos esa idea que se llama dinero. Porque todos trabajamos, o sea, tenemos familia que está trabajando. Entonces todos sabemos el tema dinero. Entonces, con lo pocos que está ganando de tu sueldo, es suficiente para crear sus riquezas. Pero, ¿cómo crear la riqueza? Para mí, para crear riqueza con lo poco que estamos ganando, nosotros debemos dejar de hacer compra de cosas que no están en prioridad para vivir. Deja de hacer colo con personas o con amigos de mala influencia. Deja de comer en la McDonald's, Burger King. Deja de ir a gastar dinero en la discoteca. Deja de fumar. Deja de tomar alcohol. Porque ya es muy dañina para la salud. Por ejemplo, si comprabas una pizza, vamos a hablar globalmente, por 15 dólares en una pizzería. Entonces, deja de hacerlo. Compra los ingredientes para preparar tu pizza en tu casa. Trata de disminuir de tus gastos y los sobrantes, poco lo que sea. Busca una manera para invertirlo. Negocios por la razón y con la intención equivocadas. Cada vez que hablo con un grupo de personas que quieren ser emprendedores, o ya lo son, y les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren comenzar su propio negocio? La mayoría levanta su mano. Quizá el 50, 60 o 80 por ciento. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué? Y generalmente escucho una de esas tres cosas. ¿Quiero más dinero? ¿Quiero ganar más dinero? ¿O quiero más libertad? ¿O la más común? ¿Quiero tener más tiempo? Si deseas comenzar tu propio negocio o aspiras a comenzar tu propio negocio porque deseas más tiempo, escríbelo en los comentarios. El problema es, y en el libro, y en el libro, Michael Gerber habla de esto. Él dice, la mayoría de los emprendedores, en realidad no son emprendedores, son lo que llamamos empleados que sufren una convulsión empresarial. Y ese es el mito del emprendedor. Significa que un día les pasó algo. El jefe les gritó, sintieron que tenían una buena idea y dijeron, ¿saben qué? Al diablo, voy a comenzar mi propio negocio. Son empleados con la mentalidad y un conjunto de habilidades de empleado, pero que están sufriendo de una convulsión empresarial. Dicen, quiero hacer esto, voy a ser mi dueño, despediré a mi jefe y dejaré mi trabajo y haré lo mío. Si quieres comenzar un negocio porque quieres más tiempo, déjame decirte que comenzar un negocio por esas razones es como si dijeras, quiero tener más tiempo y tener un bebé. Quiero tener un bebé y tener más tiempo. No es posible. Sí, es verdad. Si tienes tu mentalidad pobre, va a quedar pobre, aunque tú te cambias tu trabajo, aunque tú buscas un trabajo que te pague mejor precio, tú vas a quedar pobre. Porque ninguna persona ha llegado a ser millonario trabajando con alguien. No, es crear su propio negocio. Entonces, siempre está fracasándote por el tema de dinero. Oh, necesito dinero, necesito dinero. Tú no sabes lo que es dinero, lo que significa dinero y tú quieres tener dinero. Quiero que la consideren lo que yo llamo capital relacional, capital relacional. Piensen en un banco, piensen en un banco de relaciones. Si no depositas nada en tu cuenta, si vas al banco y dices, dame dinero. ¿Cómo se llama eso? Se llama robo. Porque nunca hiciste un depósito. Piénsalo como un banco de relaciones. Primero debes depositar dinero antes de extraer algo del banco de relaciones. Es exactamente igual en la vida real. Debes poder agregar valor, agregar valor, agregar valor. Deposita siempre dinero en el banco primero. Muchas veces puede llevar días, semanas, años, antes de hacer una extracción. Debes poder aceptarlo. Sin hacer depósitos, si quieres extraer algo, fracasarás, ¿verdad? Si depositas un poco y quieres extraerlo de inmediato, entonces también fracasarás. Debes seguir agregando valor, agregando valor, ayudándolos antes de pedir algo a cambio. Debes hacer crecer esa reserva, ese capital relacional. Cuando necesitas una extracción, tendrás mucho capital relacional. Esa es la diferencia. Porque todos los que... Wow, déjame reírse a ustedes. Entonces, tú piensas que... O ustedes piensan que para cambiar tu vida, tú tienes que cambiar tu trabajo. Tú tienes que buscar un trabajo mejor, un mejor trabajo. Para que te paguen mejor. Tú crees que así va a ganar más dinero. Estás equivocado. Ustedes están equivocados. Mientras tu ingreso es más alto, entonces los gastos van a estar más altos, igual. Por ejemplo, si tú ganas mil dólares mensuales en tu trabajo, tu ingreso, tu único ingreso. Entonces, tú cambias por un otro trabajo. Ese trabajo te paga cinco mil dólares. Tú sabes lo que tú vas a hacer. Tú vas a comprar un auto mejor, más moderno. Tú vas a cambiar casa. Tú vas a comprar un montón de cosas que no son útiles para vivir. Es eso. ¿Cómo empezar? ¿Cómo puedes hacer para cambiar tu vida económicamente? Es tener varios ingresos financieramente, económicamente. Vaya fuente de dinero. Es eso la única opción. Por ejemplo, mientras que estás trabajando, busca otra manera para ganar otro dinerito aparte. Compra una moto, una bicicleta, en la tarde, ACV, 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 delivery. O compra un carro, ACV, en la tarde, en la mañana. Así va a cambiar tu vida. Pero si tú crees que tú estás cambiando o tú vas a cambiar el trabajo por el precio, tú piensas que así mismo tu vida va a cambiar. No, no va a cambiar. Va a quedar en el riesgo siempre. Imagínate. Y si tú pierdes tu trabajo mañana, ¿qué vas a hacer? El problema no es el dinero, ¿no? El problema es nosotros. El problema es nosotros. Porque nosotros no sabemos cómo invertir. No sabemos cómo invertir. No sabemos cómo multiplicar nuestro dinero. Pero nosotros a veces dijimos que no, eso no voy a hacer. No voy a comprar una bicicleta para empezar a hacer el delivery. Es así. Es un negocio. Eso se llama inversión. Y así debes que comenzar. Debes empezar así. Desde cero hasta 10 millones. Entonces, si miran a una audiencia de mil personas, en 10 años, solo 40 de ustedes. ¿Seguirían aquí? El juego de los negocios no es para los débiles. Este juego es para los que tienen determinación. El juego de los negocios es para los ambiciosos. El juego de los negocios es para comprometidos. El juego de los negocios es para las personas que hacen lo que sea necesario para tener éxito. Aquí está el consejo, chiquillos. El momento es el mejor momento para empezar a invertir. ¿Cómo invertir? Oh, no tengo mucho dinero para invertir. Sí, tú puedes. Deja de poner tu dinero al banco. Deja de guardar tu dinero al banco. Empieza un negocio. ¿Cómo empezar un negocio? O sea, ¿qué significa una empresa? Una empresa es fácil, fácil para comenzar un negocio. Por ejemplo, si estoy viviendo en un país extranjero. Yo tengo mi país. Por ejemplo, allá pueden hacer taxista en motocicleta. Yo mando mi dinero para comprar una moto. Entonces, la moto está trabajando por mí. El próximo año, esa moto va a convertir en otra moto. Entonces, ya yo tengo una empresa. Yo tengo un negocio. Es fácil, señores. Y otra forma para invertir es invertir en criptomoneda. En criptomoneda. Cuando hablo de criptomoneda, es Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, y mucho más, mucho, mucho, mucho coin más. Entonces, yo sé que hay muchos que no saben qué significa eso. Hay muchos que no tienen un monedero para guardar su dinero en Bitcoin. Yo, yo no lo sabía tampoco. Yo creo que en el próximo video que yo voy a hacer, yo voy a tratar de hablar de ese tema. ¿Qué es una empresa? ¿Cómo invertir en Bitcoin? ¿Ok?